Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Yo soy Sonia Patricia Varela López, estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada para la Materia de Salud Pública y Epidemiología. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la obesidad. Pero, ¿qué es la obesidad o a qué se le denomina obesidad? Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal o IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación. Sobrepeso, IMC igual o superior a 25. Obesidad, IMC igual o superior a 30. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. Quiero hacer una acotación aquí en lo que viene siendo el IMC. Debido a que soy una persona que practica el entrenamiento con pesas y para nosotros, las personas que somos atletas o que somos deportistas, el IMC no debería de ser un indicador muy importante para considerar el tema de estar en un peso saludable o de no estar en un peso saludable, dado que las personas que tienen mucha masa muscular generalmente tenderán a tener más peso considerando su estatura. Entonces, ahí no habría que hacer tanto caso al tema del IMC, como repito, por el caso de las personas que practiquen entrenamiento de fuerza, ejercicio o que sean atletas, porque ahí pues probablemente vaya a haber una discrepancia en cuanto al tema de la estatura con su relación al peso. La Organización Mundial de la Salud también hace algunas acotaciones sobre lo que es el sobrepeso y la obesidad y pregunta algo como el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad de ricos. Si bien el sobrepeso y la obesidad se consideraba antes un problema propio en los países de ingresos altos, hoy por hoy sabemos que los trastornos siguen aumentando aún en países bajos o países medios. A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso inferior al normal. ello ocurre en todas las regiones, excepto en partes como África. Ya ahorita, hoy por hoy ya no estamos viendo lo que había antes, ¿no? Y que había mucho problema con gente desnutrida, gente muy delgada, gente mucho, muy esbelta. Ya hoy por hoy ya las cifras de sobrepeso y de obesidad se han disparado increíblemente y ya no existe esta problemática como lo está sucediendo ahorita en otras regiones como en África. Pero, ¿qué es lo que está causando el sobrepeso y la obesidad? ¿Por qué hay tanta obesidad? ¿Por qué hay tanto sobrepeso? Esto está sucediendo debido a un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física. Debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas personas, medios de transporte, creciente urbanización, esto es lo que está generando ese sobrepeso. La agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. ¿Qué es lo que está pasando? Nos hemos vuelto muy sedentarios. Estamos teniendo muy fácil acceso a todo tipo de alimentos y esos alimentos además son alimentos ultraprocesados. Cada vez tenemos que caminar menos, cada vez tenemos que movernos menos para tener acceso a una alimentación o a cualquier tipo de alimentación. Ahorita es tan sencillo ir a una máquina de vending, tomar un alimento además ultraprocesado, altamente energético y de esa manera es que está pasándolo el tema del sobrepeso y de la obesidad. Basta simplemente con ver los ingredientes que tienen los alimentos ultraprocesados, que son harinas refinadas, azúcares refinados, altos en grasa, ver el contenido energético de esos alimentos y también ver que nosotros cada día nos movemos más. La mayor parte de nuestros empleos son sentados en escritorio y me incluyo en ese grupo donde pasamos mucho tiempo frente a la computadora, pasamos pues periodos largos de alrededor 8 a 10 horas sentados frente a un ordenador. No nos movemos, no nos paramos de nuestra silla, hay muy poca actividad física y además la industria de los alimentos procesados no nos lo pone sencillo porque lo que nos ofrecen son alimentos altamente calóricos, altamente llenos de grasas, aditivos, harinas refinadas, azúcares refinados. Entonces todos esos alimentos ricos en calorías, ricos en grasas y muy poco nutritivos es lo que estamos llevando hacia nuestro cuerpo, es lo que estamos ingiriendo. Además la falta de ejercicio físico es lo que está generando el sobrepeso y la obesidad. ¿Cuáles son las consecuencias de tener ese sobrepeso y de tener esa obesidad? Lo que muchas personas no saben es que incrementan los riesgos a padecer muchas enfermedades como son enfermedades cardiovasculares, principalmente cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. Tenemos alta tendencia a padecer la diabetes y tenemos también una alta tendencia a padecer problemas del aparato locomotor. Aquí la Organización Mundial de la Salud hace la acotación a la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante. Eso aunado a que vamos a tener problemas óseos, problemas de rodillas, ¿por qué? Porque el cuerpo o nuestro cuerpo, bueno más bien nuestro esqueleto está diseñado para sustentar o detener o cómo se puede decir sostener un peso normal, un peso saludable. No está diseñado para cargar con tanta cantidad de peso adicional, ¿ok? Si no además no practicamos ejercicios de fuerza y no tenemos nada de masa muscular, pues entonces todo ese peso, todo ese sobrepeso lo va a sostener nuestro sistema locomotor. Además, tenemos la tendencia a poder desarrollar cierto tipo de cánceres como endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon. Todo esto nos lo manifiesta la Organización Mundial de la Salud hablando sobre el tema de las consecuencias en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, corremos riesgos de padecer enfermedades que no son transmisibles, como ya lo comentábamos, principalmente cardiopatías, diabetes, trastornos del aparato locomotor y cáncer, como ya lo habíamos visto anteriormente, ¿ok? ¿Y cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos prevenir ese sobrepeso y esa obesidad? En principio, si nosotros tenemos, si nosotros tenemos un hijo pequeño, lo primero que debemos de hacer es alimentarlo adecuadamente por medio de una alimentación principalmente altamente basada en plantas, frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, ensaladas, grasas saludables, ¿ok? Hay que evitar a toda costa el sedentarismo. ¿Por qué? Porque el sedentarismo acompañado de una dieta altamente procesada con azúcares refinados, grasas, 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 grasas malas, grasas chungas, harinas, todo eso conduce al sobrepeso y ello nos trae consecuencias a largo plazo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, enfermedades cardiovasculares, trastornos como, trastornos del aparato locomotor, como lo mencionábamos, algunos tipos problemas en las rodillas, articulaciones, diabetes, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir nosotros? Como ya lo mencioné anteriormente, si somos padres de familia y estamos educando a nuestros hijos, hay que darles una correcta nutrición. Si nosotros tenemos malos hábitos alimenticios, hay que corregir esos hábitos alimenticios, hay que comer y priorizar alimentos integrales basados en plantas, como vendrían siendo frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas, grasas saludables. Entonces, si la persona es omnívora, alimentarse con proteínas animales de buena calidad, como vendría siendo pescado, como vendrían siendo pollo y tratar de evitar las carnes rojas lo mayormente posibles, ya que según la Organización Mundial de la Salud, este tipo de carnes, carnes rojas y carnes procesadas, tienden a desarrollar lo que es el cáncer, ¿ok? Algunos médicos, algunos médicos como John McDougall, Colin Campbell, Michael Greger y muchos otros médicos promueven la nutrición basada en plantas para tratar problemas como el sobrepeso y la obesidad. Entonces, esta puede ser una medida de cómo tratarla y de cómo revertirla, porque sí podemos revertir este problema. Yo les quiero agradecer de antemano su atención para esta presentación para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Y bueno, espero que se alimenten saludablemente, espero que coman frutas y verduras y obviamente hay que promover lo que es la actividad física, el ejercicio, hay que practicarlo. Es por nuestra salud. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.